Al tiempo que cuatro diputados recogen todas las pruebas para defenderse de la decisión de la Procuraduría Regional del Cesar, que en primera instancia los suspendió de sus cargos y los inhabilitó por 12 años por elegir y posesionar en la Secretaría General de la Asamblea, alía Margarita Zúñiga, quien presuntamente estaba inhabilitada, cuatro personas, por otro lado, están esperando ansiosas para saber si la segunda instancia les permite ingresar a ellos y ocupar las curules de los corporados investigados. Los afectados por la medida son dos liberales, Celso Vides Córdoba, presidente de la Asamblea, y Eduardo Esquivel López, una conservadora, Luz Helena Salazar, y uno del partido Alianza Verde, Manuel Mejía Payares, quien ya fue presidente de la corporación. En la lista liberal que en 2011 logró dos curules, las que ostentan actualmente Vides y Esquivel, están pendientes de ingresar, si así lo determina la segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación, Manuel Antonio Trillos Becerra, quien obtuvo el tercer puesto con 5.176 votos, e Hilario Alfonso Áñez Martínez, con la cuarta votación al alcanzar 4.468 sufragios. Por los lados del partido conservador, Jorge Luis Guerra Gutiérrez, con 3.409 votos, está la expectativa para saber si puede ingresar y reemplazar a Luz Helena Salazar. Mientras que por el partido Alianza Verde, quien no se molestaría si le toca ingresar a la Asamblea, es Edwin Alberto Rizarazo Polo, con 5.058 votos, en un eventual reemplazo de Manuel Mejía Payárez. Lo curioso de este caso es que Luz Helena Salazar Polo aspiró a las elecciones del pasado marzo a la Cámara de Representantes por el partido de la U. Los cuatro diputados encartados en la Procuraduría están alistando su defensa frente a una Procuraduría delegada para la vigilancia administrativa en Bogotá, que conoce el caso en segunda instancia. Gracias. 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 Gracias.